La tiene Los Celso, Los Celso gira, faaaal, tiro agarró abajo, González, falta de Alexander González, tiro libre, en el vértice del área para Argentina, que en 12 minutos busca el primer tanto del partido. A ver, qué pasa con este centro, Messi, Tiago Almada, viene de zurda al centro, el área, salió el arquero, Romo con los puños, rebote, está el primero, viene gol, goooool, Otavendi, goooool. Gol, gol, argentino Otavendi, mira el centro contra el área, salió Romo con los puños, la pelota creo que termina rebotando en su propio compañero Jordan Osorio. Le sirvió una asistencia para que Otavendi con el arco vacío le quede para la derecha y le empuje para convertir el primer tanto de Argentina. Le dije, lo que valían las pelotas paradas en este partido, valía el oro, centro de Messi, despeje al barullo de Romo, rebota en Osorio su propio compañero, y gol de Otavendi, para que Argentina empiece a ganar 1 a 0, no hizo agua Otavendi en la definición, Argentina gana, Argentina se consolida, Argentina 1, se toma un avilotito con agua, Venezuela 0. Se viene Soteldo, Soteldo rebata, pega la pelota de Montiel, le queda otra vez a Soteldo, va por afuera mano a mano, pie a pie, Soteldo por afuera, le ganó un acuerdo, va hasta el fondo, centro de Rondón, está gol de Venezuela. Gol de Venezuela, les dije, Rondón anda merodeando, saltó Rondón, metió un cabezazo, tremendo, furibundo, fuertísimo, lo mató a Rulli, lo mató a Rulli, gol de Venezuela, Rondón, todo de Soteldo, todo de Soteldo, primero remató, rebotó la pelota de Montiel, lo desafió pie a pie, ganó la cuerda del mano a mano, Sotel, Rondón de cabeza, el ex hombre de River, pone el empate del partido, hacia los 20 lo empata Venezuela, creo que es merecido, ahora el partido 1 a 1.